Este es el momento en que miembros del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, con apoyo de agentes de la Policía Nacional, capturaron mediante orden judicial a alias el violador de la ventana cuando se encontraba en una vivienda ubicada en el barrio Nápoles, al sur de Cali. El sujeto, identificado como Sammy Valencia Herrera, habría incurrido en el delito de acceso carnal en los municipios de Cali, Viges y Jumbo. Este agresor sexual se acerca a sus víctimas a través de las ventanas de sus inmuebles. Las amedrenta a través de la utilización de arma de fuego y obtiene la realización mediante esta violencia de actos sexuales e incluso accesos carnales violentos. Alias el violador de la ventana, quien habría cometido actos sexuales contra tres mujeres en el Valle del Cauca, mientras accedía violentamente a sus víctimas, las grababa con un teléfono celular. Le pedimos a la ciudadanía que si encuentra similitud en esta modalidad delictiva, se acerque a esta dirección seccional con el propósito de fortalecer esas investigaciones e imputar todos los delitos que haya podido cometer este presunto agresor sexual. Durante la investigación, la Fiscalía pudo establecer que en el 2018, este presunto violador serial afrontó un proceso por el delito de acceso carnal con el mismo modus operandi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!